nos encontramos en una entrevista señores y señores que le vamos a llevar hasta su casa sus amigos de los reyes de la fiesta me dijeron que le hiciera un poquito ya mas calmadon porque luego uno muy rapido y cuando uno muy rapido no se me entiende y cuando uno no se me entiende entonces la gente se queda como con cara de que que dijo entonces cuando que que dijo pues vamos a decir muchas cosas aqui con nuestro amigo Lupillo Durán bienvenido aqui a los reyes de la fiesta Lupillo hola que tal muchas gracias por invitarme la verdad bien agradecido con ustedes al cien al cien mi tremendo Lupillo Lupillo usted mucha gente este dice quien es Lupillo un gran artista si es un gran artista pero que esta detras de los grandes intérpretes porque porque ademas de ser un gran musico es un gran ahora si compositor que hoy por hoy esta colocando temas muy bonitos en la musica grupera y ahorita que platiquemos con el los reyes de la fiesta se va a dar cuenta quien es Lupillo Durán para que lo vaya conociendo pero Lupillo cuéntanos de donde sales tu compa y de donde nacites pues yo realmente nací ahi en Guamuche Sinaloa de ahi de ahi vengo yo asi nací con ese con esa inquietud de de vendiamos petróleo en la casa vendiamos petróleo gasolina no? no petróleo era petróleo trectolina que le dice ah pues mira ya ves la latita esa de leche nido osea eso es un litro asi lo metiamos ah pues yo agarraba esas y las acomodaba y ponía una bateria con unos palitos de escoba vámonos me agarraba vámonos y y ponía mi tata como se llama tu tio dio tata? Saturnino Durán que nombre se hace no? no hay tornino hay muy pocos hay un ex goleador de Toluca Saturnino Cardoso pero es muy pocos ah muy pocos si ah pues esta el planeta Saturno que es como primo de los Saturninos ah exactamente ah pues te digo ah pues es el del que me apoya échale mi hijo échale mi hijo a los 8 años compuse la primera canción como se llama te acuerdas? era un corrido no pasa que no sean los corridos de las fabricas como estabamos en la mera mata alla y tu sabes de que mata hablamos allá en Sinaloa no hablamos otra mata osea hay muchas matas pero hay una especificamente si la que se habla mucho muy si la verdad tiene una prima que se llama Maria Juana ah si mas o menos Bueno, entonces te digo que compuse la primera rolita y de ahí ya me enrolé, me puse a estudiar trompeta por parte de mi papá que era trompetista Y ya me enrolé y ahí anduve batallando que no hay que esto y que lo otro y de repente entré con una banda, una bandonona allá en Sinaloa ¿Cómo se llaman la banda? Se llaman Los Nuevos Santa Rosa Ah, Los Nuevos Santa Rosa ¿De dónde más has trabajado, mi distinguido? Eh, mando los recoditos en la primera generación de Pancho Barrasa, ahí anduve también, echándole los kilos ahí con la trompetita Estaba con la de llorar, llorar, llorar También ahí cuando andaban los meros apogeos Oye, mi querido, yo te voy a dejar tantito porque los reyes de la fiesta van a seguir aquí rondando contigo para seguirte sacando cosas muy interesantes de la vida de un compositor Que hoy por hoy ya es una, una gran realidad Grupillo, muchas felicidades y yo me despido, protejo con los muchachones, ¿eh? Claro que sí, un saludo para toda la gente que nos está mirando, somos los reyes de la fiesta, adelante viejones ¿De aquí la fiesta? ¿Se termina? Claro que sí, vámonos